Chicos, estamos acá en el stand de Uruguay Natural, pero antes de todo les quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez se subieron a un globo aerostático? ¿Alguno de ustedes? No, 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 no. Me encantaría ahí, sí. Pero se viene una movida, se viene una movida, ¿no? Se viene una movida y todos los que siempre soñaron con tener la oportunidad, la vamos a poder tener en Uruguay. Así que estamos acá con Jonathan Grajales, que es el productor de este evento, es Globomanía, que organizan, bueno, todo lo que es estos globos aerostáticos, es un evento bastante grande. Bueno, bienvenido Jonathan. Hola, muchas gracias, saludos a toda la gente en el piso. Y bueno, estamos muy contentos de poder llegar con este evento a Uruguay, ¿no? Contanos un poco más Jonathan, ¿cuándo es y qué es lo que se va a vivir? Bueno, bien, es el viernes 15, sábado 16 y 17 de diciembre. Es el primer festival de globos aerostáticos del Uruguay. Es para toda la familia, que eso es lo más importante. Y es como el cierre del año, ¿no? Es como la despedida del año. Va a haber festival de foodtruck para aquellos que les gusta comer. Aquellos que no les gusta subirse al globo, porque hay gente que nos ha dicho hasta 100 metros me funciona todo perfecto, después ya no. Va a haber festival de foodtruck, va a haber car cross, va a haber un parque de diversiones gigante para niños, va a haber recitales a la noche con grandes artistas como Mariano Bermúdez, Matías Valdés, Lucas Hugo. Vamos a tener stand-up con el Gaucho Influencer. Vamos a estar con Cevita González, que es un genio. Y bueno, va a haber un espectáculo para toda la familia. La idea es que disfruten del más chico hasta el más grande. Jonathan, me comentabas que es en Durazno. Bueno, ¿por qué Durazno? ¿Por qué no en Durazno? Usted decía hoy. Durazno, porque creemos que es un departamento que ya ha tenido festivales muy grandes y es como que es el epicentro ahí del país. Creemos que es un lugar ideal y estratégico. Creemos también que la gente va a asociar. Imagínate vos aquel que fue al Pilsen Rock hace 20 años que pueda volver con sus hijos. Es una cosa de locos, ¿no? Porque capaz que hasta personas que encontraron el amor de su vida ahí, que puedan volver hoy con sus hijos. O sea, entonces, es como que tratamos de unir todo. Ese gran festival, que va a ser ahora fin de año, va a juntar a toda la familia y yo creo que va a ser muy emocionante. Jonathan, para los que están interesados, ¿cómo pueden acceder a las entradas? Bueno, me decías que se puede subir a Globo, pero también vivir las otras experiencias. ¿Cómo funciona todo esto? Sí, obviamente por la capacidad de gente que va a ir y la capacidad de Globos que vienen, que son unos 23 Globos aproximadamente. No van a poder viajar todos, sin duda. Hay mucha consulta de yernos por suegra. Si se pueden subir arriba de los Globos, no sé por qué será. Pero bueno, hay mucha consulta de eso. No, pero vienen 16 Globos de Brasil, vienen Globos de Argentina y vienen Globos de Chile. Y pilotos con más de 32 años en esto. O sea, que son pilotos que tienen mucha experiencia. Nos van a dar la tranquilidad, que se pueden subir tranquilos. Y aparte, estuvimos indagando que el vehículo más seguro del mundo Globo aeroestático. Porque uno tiene que indagar, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Así que, bueno, se puede viajar. Hay dos tipos de vuelo. El vuelo libre, que dura 45 minutos aproximadamente. Y el vuelo cautivo, que está anclado al piso y sube 20 metros. Y baja enseguida para aquel que tiene vértigo. Pero quiere sacarse una fotito. Puede subir y también viajar de esa manera, ¿no? Es un poco más corta, pero sí. Y puede vivir la experiencia, aquel también que tenga un poco más de miedo. No perderse esta oportunidad única. Que me decías que es la primera de lo que se trata, que van a ser muchas. Sí, la idea es que este festival vino para quedarse. O sea, es la idea que sea el cierre del año todos los años. Y que sea un festival donde, bueno, estamos todo el año tan al palo y trabajando y con tareas. Que a veces algo tan importante como es nuestra familia, quizá no la podemos atender bien. Entonces, que a fin de año, digamos, bueno, vamos a desprender el año con la gente que más amamos y que más queremos, ¿no? Me comentaba Jonathan que, bueno, ya se cerró la preventa de los primeros globos de la gente que le interesaba. Que hay ahora otra venta y después, bueno, como que van por etapas. Comentarme un poco más de eso. Y la gente que quiera adquirir, ¿dónde puede? ¿Hay una web? Sí, estamos en www.globomania.uy. La gente puede entrar y es todo muy fácil entrar. Si enseguida están las entradas, la gente puede comprar las generales. Es la entrada que va a permitir que disfrute de todo lo que hay en el festival, salvo el volar. Y después está la entrada que ya es la compra del vuelo, que a partir del 1 de octubre están disponibles la segunda tanda, digamos, lo que fue la preventa. Fue espectacular porque en unas semanas se liquidó todo. Quedamos impresionados de cómo los uruguayos tenían ese sueño porque nos escriben, ¿no? Yo tenía este sueño y yo no podía viajar y yo no podía ir a Turquía. O gente que llegaba de Capadocia y decía, yo no te puedo creer, acabo de venir de allá para cumplir mi sueño y ahora lo voy a tener acá. Entonces, bueno, felicidad por todos lados. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Para todos los interesados, esto es una oportunidad única. Y bueno, así que del 15 al 17 de diciembre en Durazno, Globomanía. Muchas gracias, chicos. Volvemos a piso. Seguimos recorriendo la Expo Prado por acá. Bárbaro. Gracias. Qué linda propuesta. ¿Vos te animás?